Tips para conquistar mujeres siendo tú mismo. Veamos de inmediato. Las mujeres siempre buscan un hombre que sea único, que se muestre como él mismo, sin parecerse a nadie. ¿Será que tienes identidad? Una identidad se define por tus pasiones, tus creencias, tus gustos, tu historia, tu personalidad, tu estilo de vida, todo lo que piensas, metas, objetivos. Cuando tú eres una persona única eres muy importante para ti y para los demás, sabes qué es lo que quieres y cómo conseguirlo, pero si eres una copia de la televisión y las revistas todo eso que deseas se va a demorar más en realizarse, pero si tienes tu propia identidad podrás conquistar muchas chicas mucho más fácil ya que lo que les gusta a las chicas es un hombre que sepa quién es y para dónde va. Para una chica es muy importante que te muestres tal y como eres, no es bueno presumir lo que tienes y cómo lo has logrado en cambio si te muestras humilde con ellas, van a ver que no eres el típico que le gusta estar diciendo una y otra vez sus cualidades sino que aunque sabes que las tienes prefieres que ellas las averigüen con el tiempo. Bueno por otro lado si ya te ve un poco aburrido, llévala a un lugar que sea el mejor que tengas donde te haga sentir fuerte y estás en paz con todos. A las chicas no les gusta el típico chico que dice a todos y no tiene una opinión ante ninguna decisión, es muy molesto, si algo no te gusta o te molesta de ella díselo pero con la gentileza y cautela que siempre se debe tener. Si le mientes de cómo eres y de lo que hagas se va a dar cuenta enseguida, así que no lo hagas. Si ella decide irse no lo tomes como algo personal puede ser que ella no estaba preparada para ti y cómo eres, todo depende de lo que ella busca y lo que tú buscas. Espero que estos pequeños consejos te ayuden al momento de conocer a alguien. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.